El Espíritu Santo 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 Y limosna no es lo mismo que ofrenda. Así está conmigo, ¿verdad? Mire, Lucas 11, 37. Quiero aclarar eso porque muchas veces la gente tiene la idea equivocada y piensa que limosna es lo que uno va a dar a la iglesia. Eso quizás lo traemos de la religión, que no enseña bien la palabra de Dios. Lucas 11, 37. ¿Ya lo encontró? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. El fariseo era muy estricto en guardar toda la ley de Israel. Entonces, hacía todo, ¿verdad?, para ser visto de la gente. Y el Señor los está reprendiendo aquí, reprochando, diciéndoles a ustedes, se preocupan mucho por lo de afuera y no cuidan lo de adentro, no cuidan el corazón. Versículo 40, le dice, necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. Versículo 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mira, este era un reproche para los fariseos, ahorita lo va a ver. Ellos, como quien dice, cuando dicen algunos, el pastor me tiró una pedrada a mí, aquí el Señor les está tirando una pedrada a los fariseos. Cuando les dijo, dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Versículo 42, más hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar, perdón, aquello. Los religiosos fariseos, oiga bien, diezmaban, pero no tenían misericordia ni compasión de los pobres que se acercaban al templo a pedir. Ahora, el diezmo, entendemos lo que es el diezmo. El diezmo es el diez por ciento de los ingresos. La Biblia dice que el diezmo le pertenece a Dios. Jesús nunca le dijo a los fariseos que no debían diezmar. Él les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar aquello, hablando del que diezmaban. Él nunca les dijo, dejen de hacer aquello. Dijo, esto era necesario, la justicia, la misericordia, el amor. Eso era necesario hacer sin dejar aquello. Pero el Señor no vino a abolir el diezmo. ¿Sí me estás siguiendo? Limosna también se encuentra en Lucas 12, 33. Y Lucas 12, 33 es el mismo pasaje que Mateo 6. O sea, el mismo pasaje que leímos ahorita en nuestra lectura, también se encuentra en Lucas 12. Ahí se encuentra la palabra limosna también. También está en Hechos capítulo 3, versículo 2. Vaya ahí conmigo a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 y versículo 2. Desde el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde dice? Al templo, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese, ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir, ¿qué? Limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Este, en Hechos capítulo 9, versículo 36, dice la palabra de Dios, hablando de Tabita o Dorcas, como era conocida. En el versículo 36, había entonces en Hopi una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en, ¿qué dice? Limosnas, ¿qué hacía? Y quizás por eso cuando murió, inesperadamente, venían a llorar, ¿verdad? Lamentando que había muerto porque ayudaba a mucha gente, hacía muchas limosnas, hacía muchos favores a la gente. Era muy amada esta discípula Dorcas, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, versículo 2, dice, hablando de Cornelio, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas, ¿qué dice? Limosnas a quien, al pueblo, y oraba a Dios siempre. En el versículo 4, dice, Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, este es el, en verdad, está Dios, un ángel de Dios hablando con él, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 31, dice, Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Se fijará, hermanos, se fijará Dios en cómo tratamos al más necesitado que nosotros? ¿Se fijará Dios en cómo tratamos al pobre o al que es más pobre que nosotros? Yo digo que sí, porque la Biblia dice en Proverbios 19, 17, A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 28, 27, dice, El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. A Dios sí le importa si tenemos misericordia y compasión de otros menos afortunados que nosotros. Amén, hermanos. Recuerdo, yo les he platicado de esa vez que ese hombre estaba pidiendo dinero afuera de un Kentucky Fried Chicken y le compré una comida y me aventó la comida y me dijo, Yo no, a mí no me gusta el Kentucky Fried Chicken, dame dinero. ¿Verdad? Y desde entonces como que agarré una mala actitud acerca de la gente que pide dinero. Y por mucho tiempo yo decía, es una bola de sinvergüenza, no les voy a dar nada, ¿verdad? Porque lo que quieren es comprar droga por ahí o emborracharse con ese dinero. Entonces no le voy a dar dinero a los que andan pidiendo en la calle. Pero uno va leyendo estos versículos que es donde dice Dios que uno debe ayudar y que si no ayuda, ¿verdad? Uno va a acarrear maldiciones. Dice, bueno, ¿verdad? No puedo usar eso de que hay muchos sinvergüenzas como excusa para no dar al necesitado. El Señor quiere que tengamos compasión y misericordia de otros. Amén, hermanos. En Hechos 24, 17, vaya a buscar ahí bien rápido. Hechos 24, 17. Dice el apóstol Pablo, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar, ¿qué? Ofrendas. Y mire, hermanos, está bien claro aquí que limosnas y ofrendas son dos cosas, ¿qué? Diferentes. Dije, vine a presentar limosnas, a dar limosnas a mi nación, a hacer limosnas a mi nación, a la gente de mi pueblo, y presentar ofrendas. Limosnas y ofrendas, dos cosas diferentes. Mire, Mateo 6, regresemos a Mateo 6, por favor, nuestro pasaje. Entonces, entendemos que la limosna no es lo que uno da como ofrenda en la iglesia. Limosna es lo que uno hace por otros más desafortunados, por el pobre. En este caso, acostumbraban a llevar a los pobres a la puerta del templo para pedir limosna, ¿verdad? Y las limonas se daban a la gente necesitada. Las ofrendas eran en el templo, en la casa de Dios. Son cosas muy diferentes. Ahora, sabiendo eso, mire conmigo Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des, ¿qué? Limona, no es ofrenda. Cuando des, ¿qué? Limosna, no ofrenda. ¿La limosna es lo mismo que la ofrenda? No. Entonces, cuando dice, cuando des limona, cuando le des a alguien necesitado, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des, ¿qué? Limosna, ¿qué es la limosna? Dar a alguien necesitado, dar a los pobres. No la ofrenda. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna, ¿qué? En secreto. Y tu Padre que vea en los secretos, te recompensará en público. Yo sé que muchas veces, hermanos, han pensado que esto está hablando de las ofrendas. Y dicen, por eso, no me gusta ponerle nombre a mi sobre. Por eso no quiero que vean cuánto duele la ofrenda. Un momento. Ahí no está hablando de las limosnas. Las limosnas, ¿la limosna es lo mismo que la ofrenda? No. 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 Estoy tratando de ayudarle a hablar unas cosas. Anoche alguien me habló de esto, por eso estoy, me quedé pensando. Iba a hablar de este tema, pero dije, quiero mencionar esto para que aprendamos juntos. ¿Sí me está diciendo? Amén. Entonces, oiga bien, este, no está hablando ahí de dar ofrendas, ni del diezmo, sino de dar, ¿qué? Limosna. Ahora déjeme decir esto, primeramente, Dios no es ningún limosna. Amén. Amén. ¿Cierto? Amén. Yo cuando le doy a un pobre por ahí, busco a ver cuánto cambio trae. Si no traigo cambio, pues le doy uno de a uno, o dos dólares, he dado hasta cinco y diez dólares a veces. Es una limosna. Para alguien. Pero yo no voy a tratar a Dios como un limosnero, porque en la iglesia no se dan limosnas, se dan ofrendas. Amén. Y eso. Amén, hermanos. Amén. Miren Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 41. Si usted es de pensar, de que no le gusta que otros sepan cuánto da ofrenda en la iglesia, está bien. Digo, ¿verdad? Es su preferencia y yo respeto eso. No hay problema, no le estoy diciendo que está mal. Lo que le estoy diciendo es que eso no es lo que enseña la Biblia cuando habla de que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No está hablando cuando das ofrenda en la iglesia, está hablando cuando das limosna a alguien necesitado. Amén. Eso es todo, quiero que sepan. Dentro del contexto de cómo está diciendo, cuando dijo el Señor eso, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Está hablando cuando das limosna. ¿Limosna se la damos a quién? Al pobre, al necesitado. Limosna no se la damos a Dios, Dios no es un limosnero. Amén. En la iglesia damos ofrendas y damos los diezmos. Amén. Amén. Ok, muy bien. A Marcos 12, 41, ¿ya lo encontró? Estando Jesús sentado delante del arca de la qué? Ofrenda. Ofrenda. Interesante, ¿verdad? Que Dios estaba sentado y estaba sentado donde estaba el arca de la ofrenda, donde caían las ofrendas. ¿Qué nos dice eso? Bueno. Dios, porque Cristo es Dios, sí se fija cuando pasa la ofrenda. Amén. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban, ¿qué? Mucho, mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Miren, lo que nos está diciendo el Señor, oigan bien aquí, lo que entendemos de este pasaje es que Dios no solo se fija en cuánto damos, de dónde damos, o sea, si de nuestra abundancia, y en cómo lo damos. Cierto. Él se fija en todo, Él interesa a todo, Él se fija cuánto damos, de dónde agarramos el dinero para dar, y cómo lo estamos dando. Cierto. Amén, hermano. Amén. Eso de que no sepa tu mano derecha lo que tu izquierda da, es cuando uno está ayudando a alguien personalmente. Me ha sucedido que he ido a predicar a un lugar, y pues el pastor me da una ofrenda de amor. Recoge una ofrenda a la iglesia, así como hacemos nosotros aquí, cuando alguien mira a predicar, le damos una ofrenda de amor. Y de repente se me acerca un hermanito, ¿verdad? Me dice, pastor, que Dios le bendiga. Y extiende la mano, y ahí hay un billete de a veinte. En una ocasión fue un billete de a cien. Yo me puse bien contento. Y sabe que, últimamente a mí no me importa por qué me lo dio, lo que me importa es que me dio el de a cien. Pero a Dios sí le importa. Que muchas veces hacemos eso para que, no quise dar una pata ofrenda porque ahí nadie se va a dar cuenta, pero aquí él sí se va a dar cuenta. Que yo le di cien. Dice Dios, ah, ah. Ahí es donde aplica eso. Si lo vas a dar, dalos sin que tu izquierda sepa lo, tu derecha sepa lo que tu izquierda hace. No des para ser visto por los hombres. Si me está siguiendo. Ahí es donde aplica. Y a veces así algunos quieren quedar bien. Recogemos la ofrenda de amor para el predicador y no echan nada. Pero luego aparte van y se le acercan y al predicador en la mano si le dan aquí te va tanto. ¿Por qué lo hicieron? Yo sé que no debo de juzgar los motivos de la gente, pero deja pensar, ¿no? Que lo hizo para que el misionero supiera yo te di tanto. Y a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Porque lo estamos haciendo para que se dé cuenta de cuánto yo le di. Amén, hermanos. Eso es lo que está tratando de enseñar el Señor a los fariseos. Porque eran hipócritas, le dicen, porque estabas más preocupado de lo que la gente dice de ti. Y diezmaban y daban ofrendas. Pero ahí el Señor no está hablando de diezmo y ofrendas. Está hablando de limosnas cuando le das a alguien. Amén, hermanos. En nuestro pasaje, en Mateo 6, 25. Del 25 al 34. El Señor describe a tres grupos de personas en el mundo. Primero, a los gentiles. Vamos a ver los gentiles. El Señor aquí hace una diferencia. Y dice en el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Está ahí? Los gentiles eran los no judíos. Los que no eran pueblo de Dios. Esos eran los gentiles. Escuche bien. El evangelio vino al judío primeramente. Pero luego también al gentil. Dice la palabra de Dios. En Romanos 1, 16. Dice la Biblia. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y también al griego. El griego era el gentil. El evangelio vino primero a los judíos. Pero luego a los gentiles también. La nación judía rechazó al Mesías. Entonces el evangelio se extendió al gentil. Siempre era el plan de Dios que el gentil también escuchara y creyera. Porque últimamente dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Verdad? Que ha dado su hijo unigénito. Para que todo aquel que en el creno se pierda. Más tenga vida eterna. O sea que Dios ama a todo el mundo. Al judío y también al gentil. Nosotros los cristianos. Oiga bien. Los creyentes en Jesucristo. La iglesia. Míreme aquí. Somos ahora pueblo de Dios. Miren conmigo Efesios capítulo 2. Versículo 11. Efesios 2.11. Efesios 2.11. Por tanto. Acordados de que en otro tiempo vosotros. ¿Qué dice? Los gentiles en cuanto a la carne. Erais llamado sin circuncisión. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba y sin quien. Sin Cristo. Alejado de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Así estábamos hermanos antes de ser salvos. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos. Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos. Hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. El versículo 19. Dice. Así que ya no sois extranjeros. Ni advenedizos. Sino con ciudadanos de los santos. Y miembros de la familia de quien. La familia de Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 9. Debería de buscar en su Biblia. Para que fuera leyendo. Lo que estamos leyendo juntos como iglesia. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes. De aquel que os llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais. ¿Qué? Pueblo. Pueblo. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que bendición. Que ahora. Usted y yo. Somos miembros de la familia. De Dios. Somos pueblo de Dios. Éramos gentiles. En la carne. Somos gentiles. No somos judíos. Yo no soy israelita. Yo no soy judío. Pero en Cristo Jesús. Ahora. El Señor me hizo. Miembro de la familia de Dios. Soy pueblo de Dios. Amén hermanos. Espiritualmente. Somos miembros de la familia de Dios. Entonces. Que bendición ser cristiano. Amén. Este. Entonces los gentiles. Cuando la Biblia se refiere al gentil. Se está refiriendo al inconverso. Al incrédulo. Esto es importante para que entienda el mensaje. Estamos hablando de tres grupos de personas. Primero está el gentil. En este caso. Está hablando de los incrédulos. Porque los creyentes. Ahora es como si fuéramos judíos. Espiritualmente. Ahora somos pueblo de Dios. Y el gentil. Era el que no era pueblo de Dios. Entonces el gentil. Es el incrédulo. El inconverso. Amén hermanos. Está. Está conmigo o no está conmigo. Mire a Mateo 6.32. Regrese allá por favor. Mateo 6.32. Porque los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los incrédulos. Los inconversos. Los inconversos. Los incrédulos. Buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial. Sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Entonces están primeramente el grupo. Que son los incrédulos. Los inconversos. Que buscan lo material. Todas estas cosas. Dice el versículo 31. No os afanéis pues diciendo. Que comeremos. O que beberemos. O que vestiremos. Mire Lucas 12.29. Rapidito. Lucas 12.29. Lucas capítulo 12. Versículo 29. Es el mismo pasaje. Pero escrito desde el punto de vista. De otro discípulo. Lucas. Lucas 12.29. Vosotros pues. Ya está ahí. Vosotros pues. No os preocupéis. Por lo que habéis de comer. Ni por lo que habéis de beber. Ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas. Buscan las que. Gente. ¿De dónde? Del mundo. Pero vuestro Padre. Sabe que tenéis necesidad. De estas cosas. La gente del mundo. Se afana por lo material. Mírenme aquí. Se afana. Se afana por lo físico. Por lo material. Por lo temporal. Se preocupan de esas cosas. Se afanan por esas cosas. El Señor aquí está hablándole a sus discípulos. Dice. Los gentiles. Los incrédulos. Ellos. Ellos. Pero. Pero vosotros. Pero ustedes. Tienen a un Padre celestial. No sean como ellos. Los inconversos. Se preocupan. Se afanan. Se mortifican. Están en ansiosa inquietud. Por lo material. Por lo físico. Por lo temporal. Pero nosotros. Los creyentes. No debemos ser así. Amén. Segundo. El Señor aquí. Nos habla de otro grupo. Y esos son los hombres de poca fe. O cristianos. De poca fe. Mire conmigo ahí en Mateo 6. Otra vez. Versículo 25. Mateo 6. 25. Por tanto os digo. No os afanéis por vuestra vida. Que habéis de comer. O que habéis de beber. Ni por vuestro cuerpo. Que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Que no siembran. Ni ciegan. Ni recogen en graneros. Y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros. Mucho más que ellas. Y quien de vosotros podrá. Por mucho que se afane. Añadir a su estatura un codo. Y por el vestido. Porque os afanáis. Considerar los lirios del campo. Como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo. Que ni a un Salomón. Con toda su gloria. Se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo. Que hoy es. Y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros. Hombres de poca fe. No os afanéis. Después diciendo. Que comeremos. O que beberemos. O que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial. Sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Aquí el Señor le está hablando a creyentes. Le está hablando a hijos de Dios. Por eso dice vuestro Padre celestial. Le está hablando a hijos de Dios. Pero hijos de Dios. Que les hacía falta fe. Para confiar en la provisión. Y en el cuidado de Dios. Por lo tanto. Se afanan. Como que si no tuvieran un Padre celestial. Lucas 12.29. Lucas 12.29. Dice aquí. Vosotros pues. No os preocupéis. Por lo que habéis de comer. Ni por lo que habéis de beber. Ni estéis en ansiosa inquietud. Esa palabra. Ansiosa inquietud. La ansiedad. Está refiriéndose a la ansiedad. O como se dice aquí. Anxiety. La ansiedad. Los incrédulos. Están llenos de ansiedad. Los creyentes. No deberían estar llenos de ansiedad. Estamos viviendo en una sociedad. Donde hay una epidemia de ansiedad. Donde hay ataques de ansiedad. Donde la gente está estresada. Que no sabe qué hacer. Tomando píldoras de Prozac. De Solof. De Paxil. De Lexapro. De Celexa. Hice un Google. Ahí search. ¿Cuáles son los medicamentos más comunes de Anxiety? Y lo menciona Prozac. Solof. Paxil. Lexapro. Celexa. Y dice. Todos estos medicamentos. Trabajan regulando el nivel de serotonina. En el cerebro. Para elevar el estado de ánimo. El mood. Y sirven para tratar los problemas psicológicos. Llamados desórdenes. Como el desorden de pánico. El desorden de obsesión compulsiva. Compulsive obsessive disorder. O el desorden de ansiedad generalizada. ¿Verdad? Generalized anxiety disorder. Eso es lo que parece una de las pastillas. El problema es que cada uno de esos medicamentos. Traen efectos secundarios. Entre ellos está el sentimiento de suicidarse. Y ahí lo dicen en el mismo comercial. Dicen. Puedes tomar este medicamento. Para que te va. Para tu depresión. Y para tu ansiedad. Para que te sientas mejor. Problemas psicológicos. No. Son problemas del corazón espirituales. Amén. Falta de fe. Eso es lo que es. Por eso dijo el Señor. Vosotros. Hombres de poca fe. Bueno. Ya está la gente. Toma y toma pastillas. Tristemente muchos cristianos. Para su depresión. Y su ansiedad. Y su estrés. Y dice ahí claramente. En el comercial. Te dicen. Uno de los efectos secundarios. Puede ser que tengas pensamientos de suicidarte. Si tienes pensamientos de suicidarte. Se deja de tomar la pastilla. Y ve a tu médico rápidamente. Bola de tontos. Amén. ¿Ah? Tontos los que hacen esas recetas. Los que creen eso. Los que prescriben eso. Y más tontos el que se lo toman. Amén. Ahora. Si usted está tomando. O conoce a alguien que está tomando esos medicamentos. No deje de tomarlo por favor. Porque el pastor le está predicando esto. Pero si le estoy diciendo. Acérquese. No. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque. ¿Por qué creen que muchos terminan suicidándose? Porque. They skip. Unos dos. Tres días. De no tomarse la pastilla. Y. Eso es lo que hace. Y eso me dice a mí. Que esas pastillas son adictivas. Y si no la tomas. Te va peor. Después de que ya la tomaste por algún tiempo. Es que por favor. No deje de tomarla. Si la está tomando. No va a ser que por ahí sale. Del loco con una metralleta. Matando a medio mundo. ¿Ah? Pero ¿sabe lo que le estoy diciendo? Lo que le hace falta es acercarse más. Lo que le hace falta es confiar más en el Señor. Lo que le hace falta es arreglar su vida con el Señor. ¿Quién? Y ya cómo. Va dejando de necesitar esas cosas. Sí, Señor. Porque no son problemas psicológicos, hermanos. Son problemas espirituales. Hoy en día a todos le quieren. Ah, amen. Le quieren llamar una enfermedad. ¿Ah? ¿Rato ahí? Sí. Ahora los chamacos desobedientes. Que son groseros con los padres. Que le gritan a los padres. Que le resuongan a los padres. Que insultan a los padres. Le llaman otro desorden. Ahora le han llamado. ¿Cómo le han llamado? A ver, los que saben de eso. Le llaman este. Ah, ah, ah. Ay. Un desorden de oposición. Oppositional disorder deficit. Algo así le llaman. Ya le pusieron un nombre psicológico. Ahora que seas malcriado y grosero y resongón. Y insulta a tus padres. Ahora es una enfermedad. Hay que darle una pastillita para que ya le den eso. No, lo que necesitaba ese chamacos. Cuando tenía dos, tres años de edad. Era la vara. Amén. Dios no se equivoca. La Biblia habla de estas cosas. Así es. Bueno. Mi padre es que no hacen eso. Por eso ahora no recorren a la pastillita. ¿Me estás siguiendo? Amén. Otra característica de ese grupo. Los hombres de poca fe. O creyentes de poca fe. Es que no ponen a Dios primero en sus vidas. Miren Mateo capítulo 12, 32. Por favor, Mateo. No, Mateo. ¿Por qué dije 12? 6. Mateo 6. Sí, no es 12. Es Mateo 6, 32. ¿Ya lo encontró? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán ¿qué? Enseñadidas. Entonces, oiga bien. La raíz de por qué hay tanta preocupación y ansiosa inquietud. Muchas veces es, esa es la raíz. No estás poniendo a Dios en el lugar que Él debe tener en tu vida. ¿Sabe cuál lugar es ese? Primer lugar. Amén. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán bien. Comida, alimento, vestido. No te afanes por lo temporal, por lo terrenal, por lo material. Dios sabe que tiene necesidad de estas cosas. Tú pongas a Dios primero en tu vida. Amén. No pongas el trabajo primero. No pongas la escuela primero. Amén. No pongas otras cosas primero. Todo debe tener un orden de prioridad en nuestras vidas. Y para el cristiano, Dios y Cristo deben ser primero. Amén. Por eso vivimos por fe. Dice la iglesia que el justo vivirá por fe. Cierto. El injusto, el impío no vive por fe. No piensan las cosas de la fe. Pero el creyente sí debe de vivir por la fe. Amén. Y por eso pone a Dios primero. Bueno. Muchas veces esta ansiedad, esa preocupación y ese afán, nerviosismo. Todo eso es porque simple y sencillamente no tenemos a Dios en el lugar que Él merece tener en nuestra vida. Amén. Otra característica de este grupo de creyentes es que viven afanados por el mañana. Mateo 6, 34. El Señor aquí nos está molestando y dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué tal si me corren del trabajo? ¿Y qué tal si Trump gana la presidencia y deportan a todos los indocumentados? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué si sufro un accidente? ¿Y qué si me asaltan y me roban? ¿Cómo le voy a hacer? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi provisión? ¿Mi provisional? Bueno, preocupado por el día de mañana siempre, pensando. Por eso a veces decimos, hermanas, en la conferencia, damos cosas. Es que quién sabe si a lo mejor voy a tener que pagar. ¿Quién sabe si a lo mejor se me va a descomponer el carro y voy a tener que gastar mil dólares en el día? Bueno. Mejor no me comprometo a ir a la conferencia porque qué tal si necesito para eso. No me estás afanado pensando en lo que te puede pasar, en lo que no tienes o que te vas a enfermar. Y nunca te decides vivir para el Señor hacer lo que es correcto. Amén. Porque estás afanado de mañana. Y dice el Señor, basta que le dedique a su propio mal. Mira, acómate del día de hoy. Sal del día de hoy. Mañana está en las manos del Señor. Amén. Estás afanado pensando en cómo le voy a hacer, qué voy a hacer. No estoy diciendo que debemos de vivir la vida descuidadamente, sin planear. No estoy diciendo eso, pero aquí está hablando de afán, de ansiedad, de preocupación. Bueno. Amén, hermano. Amén. ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Dios proveerá. Así es. Amén. Salmo 91.1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los omnipotentes. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Así es. Salmo 121, versículo 1.2 dice, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Amén. La raíz detrás de todo ese afán y ansiedad es simple y sencillamente falta de fe. El Señor le dio al aplauso. Hombre de poca fe. ¿Cuál es el remedio para la fe? ¿Cuál es el recurso para tener más fe? Romanos 10.17 lo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Si nada más vinieramos a la iglesia regularmente, a cada servicio, a escuchar, a poner atención a la palabra de Dios, tendríamos más fe. Amén. ¿Sí? Pero nuestra poca fe, nuestra fe desnutrida sale a relucir en los problemas de la vida, en la necesidad de la vida, en las situaciones de la vida. Ahí es donde sale a relucir nuestra poca fe, nuestra falta de fe. Nos desesperamos y actuamos como los gentiles, como los inconversos, que no tienen a un Padre Celestial. Cierto. Pero el creyente sí tiene a un Padre Celestial y debe de confiar en su Padre Celestial. Amén. Y estoy poniendo a mi Padre Celestial primero, entonces yo puedo vivir tranquilo y confiado. Amén. Y no con afán y ansiedad. Amén, hermano. Amén. Este grupo de personas, de creyentes, su verdadero problema es que no tienen sus prioridades en orden. No ponen a Dios primero. No buscan el reino de Dios primero y su justicia. Y es por eso, y es por eso, ahí le va la pedrada. Y es por eso que no dan para la obra de Dios. Amén. Porque recuerda que el contexto detrás de todo esto es el daño. Amén. Ahí está la raíz. Amén. Por eso se duele. Por eso la piensas tanto para dar. Amén. Porque estás afanado de lo material. Y de dónde. Y es que no tengo. Y cómo lo voy a hacer mañana. Yo no puedo comprometerme. Yo no puedo dar. Por tu falta de fe. Amén. Y por qué no ponen las cosas de Dios primero. Por eso es que no eres. Cierto. Nunca tienen para lo espiritual. Porque primero. Son ellos. Son ellos. El problema es la falta de fe. La falta de confiar en aquel. De quien proviene toda provisión. Amén. Amén. Según los Corintios capítulo 9. Según los Corintios capítulo 9. Algunos se privaron la bendición de ir a muchas marquillas. Una bendición es. Porque estaba pensando. Es que no quiero compromisos. Es que no tengo para dar. ¿Quién te forzó a dar? Los que fuimos ahí. Ahí nos forzó. Pero ¿sabe qué? Podemos orar por nuestra iglesia. Y podemos contribuir con lo que el Señor nos dé. Para poder. Amén. ¿Estás siguiendo? Amén. Ahora. Quizás algunos no fueron porque no pudieron ir. No estoy hablando de usted. Le estoy hablando de que no fue porque no me gusta eso. Bueno. Ahora que viene el Señor. Bueno. Ahí está saliendo afuera. Por falta de fe. Cierto. Y que Dios nos prevea en tu vida. Estás viviendo por lo material. Por lo terrenal. Por lo que puedes ver. Amén. Según los Corintios 9. 6. Dice. Pero esto diga. Esto digo. El que siembra escasamente. También se hará escasamente. Y el que siembra generosamente. Generosamente también se hará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni con necesidad. Porque Dios ama al darón. A él. Amén. ¿Qué es lo que dice? Y poderoso es Dios. Para hacer que abunden. Gozando. Con la gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas. Todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Como está escrito. Repartió. Dio a los pobres. ¿De quién está hablando? De Dios. Se repartió. Dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semillas que siembra. Y para que come. Porque de él procede toda bendición. Y para que come. Proverá. Y multiplicará vuestra cementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermano. Él es el que le da vida al patrón. Y la sabiduría para tener esa compañía. Para darle trabajo a usted. Para que usted gane su salario de ahí. Él es el que mantiene la compañía abierta. Para que usted trabaje. Y le da las fuerzas a usted. Para que pueda trabajar. Para que reciba una manera de sobrevivir. Amén. En la mano de Dios está todo. Cierto. Si él quiere. Cierra. La economía se viene al suelo. Cierra la compañía. Y usted se queda sin trabajo. Amén. Y Dios es capaz de abrir otra compañía. Que le tenga un trabajo mejor pagado a usted. Amén. No es nada imposible. Amén. Cierto. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo. Por toda liberalidad. La cual produce por medio de nosotros. Acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio. No solamente supo. Lo que a los santos falta. Sino que también abundan. Muchas acciones de gracias a Dios. Pablo dijo a los filipenses. En Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá. Todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas. En gloria. Amén. Mire Dios no está pobre. Así es. El cielo no está en bancarrota. Amén. Dios no se le ha acabado. Son acabados los recursos. Mías. El mío es el oro. Mías la plata. Dijo Dios. Así es. De Jehová es la tierra. Y su plenitud. Amén. Todo lo que hay en la tierra es el cielo. Amén. Dios se lo puede dar a quien quiere darse. Aquí el cristiano debe preocuparse. A agradar a Dios. Dios se va a encargar de mí. De suplir todo lo que me falta. Conforme a sus riquezas. En gloria. Amén. Amén. Es un asunto de fe. Por último el tercer grupo. Y ya para terminar. El Señor aquí nos. Se refiere. O nos habla también. Del cristiano. Que pone el reino de Dios. Regresa a Mateo 6.33. Deme dos minutitos y termino. Dos minutitos. Tres minutitos de su atención. Y terminamos. Y oramos. Y nos vamos. Mateo 6.33. Magustad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Este. El tercer grupo. En el cual. Que bueno fuera que todos estuvieran. Es el grupo de cristianos. Que ponen el reino de Dios. Primero. Este. Esta clase de cristiano. Es el que tiene su corazón. En el lugar correcto. Amén. Cuando el Señor dijo. En el versículo 19. El 21. Termina diciendo. Porque donde esté vuestro corazón. Tosoro perdón. Ahí estará también vuestro corazón. Es aquel que hace tesoro en el cielo. Más que en la tierra. Se preocupa por lo eterno. Más que lo general. Y su corazón está en el lugar que debe de estar. Esta clase de cristiano. Es el que tiene la perspectiva correcta. Acerca del dinero. En el versículo 24. Dice. Ninguno puede servir a los señores. Porque aborrecerá al uno. Y amará al otro. O estimará al uno. Y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y a las riquezas. El dinero. Querido hermano. No es un Dios. Así es. Y mucho menos. Es para amarlo. Amén. Amén. El dinero es una herramienta. Amén. El dinero es algo necesario para poder suplir nuestras necesidades. Para poder también ser de bendición a otros. Para poder invertir en lo eterno. Porque el Señor lo usa como medidor para ver dónde está nuestro corazón. Cierto. Pero el dinero no es un Dios. Lo que pasa muchas veces es que queremos. ¿Verdad? Somos más fieles a lo material que al Señor. Y dice. Dice Cristo. No puedes servir a dos señores. No puedes tener dos dioses. Vas a amar a uno. Vas a menospreciar a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es uno o el otro. ¿Para quién está viviendo usted hermano? Bueno. ¿A quién está usted sirviendo? Lo material. Lo terrenal. La riqueza. Lo está sirviendo al Dios vivo. Amén. Primera Timoteo 6.6. El último pasaje. Primera Timoteo 6.6. Pero gran ganancia. Es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podemos sacar. Cierto. Así que teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. La palabra contentamiento quiere decir satisfacción. Amén. No quiere decir conformismo. No es lo mismo. Un conformista es alguien que dice. Ah, ¿para qué trabajar? Ah, ¿para qué juntar? ¿Para qué no planea? No trata de superarse. No trata de decir. Se queda conforme con lo que tiene. No se hable de eso. Deberíamos de querer mejorar. Tener algo mejor. Amén hermanos. Amén. No hay nada de malo con eso. Pero contentamiento es nuestro estado espiritual. Nuestro estado de ánimo. Contentamiento es tener satisfacción. De decir. Gracias Señor por lo que tengo. Gracias por donde estoy. Gracias por lo que me has dado. No voy a estar afanado por cosas materiales. Voy a preocuparme de agradarte a ti. Amén. Y estoy confiando que tú me vas a dar algo mejor. Así es. Si tú quieres dármelo, me lo vas a dar Señor. Amén. Y yo voy a trabajar y esforzarnos. Porque si debemos trabajarnos y esforzarnos. Dios no le agrada la pereza. Dios habla mal del pereza. Amén. Señor. Amén. Pero vamos a confiar en el Señor. Cierto. Vamos a poner en perspectiva bien. ¿Dónde debe estar Dios? ¿Y quién debe ser primero en nuestras vidas? Continúa diciendo ahí en versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. Así es. El amor al dinero es la raíz. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Ese es el peligro. Así es. Ese es el peligro. Que por amar lo material te extradíes de tu fe. Muy bueno. De lo espiritual. De la voluntad de Dios. Dicen. Fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Amén. Yo le pregunto. ¿Es usted un cristiano afanado? Amén. Afanado por lo material. Afanado por lo temporal. Afanado por lo que tiene. Afanado por lo que no tiene. Afanado de cómo le va a hacer. Que no vive con su mirada puesta en el Señor. Y tratando de agrandar a la Señor en su vida. Muchos cristianos se han extraviado de la fe. Cristianos aquí en nuestra iglesia. Que antes servían. Ya no sirven. Porque su perspectiva cambió. Cierto. Y puso lo material. Primero antes que lo espiritual. That's right. Mi pregunta. Quisiera hacerla. La verdad. Si pudiéramos ser realmente sinceros. Y hablarles cara a cara. Sin que se ofendiera a usted. Y se fuera a la iglesia. Porque yo sé que si lo confronto. Se va a ofender. Sí. Pero me pregunta sería. ¿Cómo le va? Bueno. ¿Cómo te está yendo? Desde que pusiste lo material primero. ¿Cómo te está yendo? Bueno. ¿Cómo te está yendo en tu matrimonio? ¿Cómo te está yendo con tus hijos? Amén. ¿Cómo te está yendo con el dinero? Porque ya deberías tener mucho dinero. Ya que pusiste eso primero. ¿No sabes lo que pasa? Ni tienes más dinero. Tu matrimonio has sufrido. Tus hijos han sufrido. Y tu vida espiritual definitivamente. Ha sido afectada. Amén. Amén. Bueno. Lo que pasó es que te extraerías. ¿Es usted un cristiano afanado? ¿O va a ser un cristiano que confía en el Señor y busca primeramente el reino de Dios en su justicia? ¿Qué clase de cristiano va a ser usted? Vamos a ver a todos. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.